Es espectacular, cada vez que sucede ese momento donde cantan toda la familia, es una cosa, en los livings de las casas es una cosa, es una bendición, absolutamente, absolutamente, es bueno, qué bueno tenerlo, muy buenísimo. Uy, se viene un momento, ¿eh? Cantan, que canten los niños, qué buen tema encima, uy, se viene un momento. Cantan, de José Luis Perales, Sergio Charrioli, su bella. Hermosa familia, se prende la luz, claro que sí, se abre el cielo, cantan las familias, cantan los charriol, canta el país, música, dale. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y cheguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonrían mamá. Y yo para que es el cielo azul, y yo para que no me sucien el mal. Yo canto para que respeten la flor, y yo para que sea el mundo feliz. Yo canto para que no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y cheguen al sol, entre ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 No puedo decir otra cosa que gracias de corazón por gran oportunidad, enorme oportunidad. Lo seguimos desde siempre y desde siempre que mis hijas quieren cantarle a este jurado maravilloso a la especie de la Patricia y Valeria que son sus ídolas. Gracias, gracias. 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 Cuando canta la familia entera, se arma. Gracias.